Públicamente, Alpidio Armas ha reiterado que un parque nacional marino para el hierro sería tremendamente positivo. Sin embargo, sus compañeros socialistas al frente de los consistorios de la isla parece que no lo ven tan claro. Yo no puedo manifestarme puesto que no tengo la información. Por lo tanto, yo creo que lo fundamental es que nos pongan sobre la mesa el documento definitivo de lo que va a suponer el parque nacional marino. Se debe informar primero a la población y que se tome una decisión acorde con la voluntad de los herreños. La postura mía no la voy a manifestar. Es la que el pueblo decida. Saqué un compromiso de que viniese un alto cargo político del gobierno central para que le explicara al pueblo, tanto de la Artinga como de arriba, en el Pinar, las distintas actividades que puede hacer en el parque nacional marino. El proyecto del parque polariza a la sociedad herreña. Pescadores profesionales y recreativos ya han mostrado su rechazo por entender que tendrían más restricciones en su actividad.